Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 29 de mayo recordamos a Santa Teodosia Entre las mares de mártires durante la persecución de Dioclesiano En Cesarea de Paletina, destaca Santa Teodosia Por su confesión de la fe y por haber sido la madre de San Procopio Lector de la iglesia de Jerusalén Las actas de su martirio recogen las palabras de este hijo valeroso Ante el gobernador Flaviano No hay dioses, no hay más que un solo Dios Creador de todas las cosas En Teodosia, Procopio y los demás mártires de Cesarea Como concluyen las actas Jesucristo reinó A él, honor y gloria por todos los siglos Santa Teodosia Ruega a Cristo por nosotros Conoc Schloss Ruega a Cristo Ruega a Cristo La Escos